Donde están las mujeres solteras y las chelas arriba y los brazos arriba y las chelas arriba En el escenario, la calidad, el estilo único de Iber Mendoza Para la gente de Chiu Chiu Donde están las manchas vas alegres y las manos arriba y las manos arriba y los brazos arriba Para la familia Torres, con cariño Para la familia Colocú, nos vamos Arenales Vamos ahora Iber Mendoza La vida es un negativo, la vida es una ilusión ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo? Y si hoy te estás gozando, tal vez mañana ya no, y todo se terminó La mujer es soltera arriba y los brazos Y si ahora tienes dinero, piensa que en este terreno Las cosas sin este mundo, pronto se acabará y nada terminará Eso La vida es así ¿Sí o no Wendy? Pero que sí, hay que vivirla, hay que gozar Y donde están las mujeres solteras y las chelas arriba y las chelas arriba y los brazos arriba Para Silvia, nos vamos a votar Canta, canta Iber Mendoza La vida es un negativo, la vida es una ilusión ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo? Y si hoy te estás gozando, tal vez mañana ya no, y todo se terminó ¿Dónde está mi gente enamorada? Y si ahora tienes dinero, piensa que en este terreno Y las cosas sin este mundo, pronto se acabará y nada terminará ¿Y ahora? Gozando, gozando así, gozando, gozando más Cuando San Pedro te llame, mi gozando y te fina Gozando, gozando así, gozando y gozando más Cuando San Pedro te llame, mi gozando y te fina Gozando, gozando y te fina ¿Dónde está la gente más cervecera de Chiu Chiu? Y las chelas, arriba Y las chelas, arriba ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba los brazos, arriba los brazos Gozando, gozando así, gozando, gozando más Gozando, gozando y te fina Gozando, gozando así, gozando y gozando más Cuando San Pedro te llame, mi gozando y te fina Eso Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando Con la gente de Chiu Chiu Chicas lindas Noventa, sesenta, revienta Vamos a bailar, vamos a gozar Y la mano, manos arriba Y la mano, manos arriba Y la mano, manos arriba Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá ¡Eso! Zapatillas, zapatillas Zapatillas, zapatillas, zapatillas ¿Dónde está la gente chelera de Chiu Chiu? Arriba los brazos, arriba los brazos Para la gente de Potado Y la gente de Arenales Y la chelera, arriba Y la chelera, arriba Y la chelera, arriba ¡Ay, ay, ay! Sírvete lleno, corazón ¡Eso! 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 ¡Gosa! ¡Gosa! Muévete pa' aquí, muévete pa' allá ¡Muévete pa' aquí, muévete pa' allá! ¡Mamachita! 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 Para la familia Roberto Dechtre ¡Sitra Ramí! ¡Uuuh! ¡Ja, ay! Y es el arma del maestro Iberreza ¡O te molestas!